Es un gusto recibir aquí en el estudio de Revista La Una en Zona Franca a Sergio Martínez, periodista, hasta hace no mucho colaborador, compañero aquí en Zona Franca, hoy en otros horizontes, pero además para presentar un libro de poesía. Ya un libro de poesía es una cosa importante en estos tiempos, y viniendo de un periodista me parece doblemente significativo, Sergio. Gracias por aceptar esta invitación. A ti Árnolo, gracias. Pues te lo tenías guardadito porque durante estos años yo no sabía que escribías poesía. Sí, pues yo creo que muchos no sabían, nada más amigos cercanos. Y fue un libro que vengo preparando desde hace unos seis, ocho años. Bueno, ¿escribes para hacer un libro o escribes poesía para sacar cosas y ya luego se acumulan los textos? Este especialmente lo escribí para sacar cosas y fue un poco catártico. Es un libro de poesía que toca el tema político, social del país, la situación que estamos viendo de violencia, de muerte, de corrupción. Y fue algún tema que me llevó más, me tocó más que como periodista, como persona. Sobre todo mi experiencia en Veracruz, que estuve trabajando ya como poco más de ocho años en los medios. Y el ascenso súbito de la violencia en Veracruz, sobre todo con la entrada de Fidel Herrera como gobernador, nos impactó en el gremio y de manera personal a muchos de nosotros. Yo, por ejemplo, perdí a dos compañeros. ¿Antes de eso escribías ya poesía? Sí, ya escribía poco. Pero ahí se transforma un poco la línea. Se transforma así la búsqueda. No me había animado a tratar de escribir un libro porque no encontraba el tema. Antes de esta experiencia en Veracruz. Tenía algunos poemas sueltos y bueno, uno empieza escribiendo sobre temas clásicos como la naturaleza, el amor, la mujer. Los referentes. Ajá, y luego me empezó a tocar por el lado de la política, de la violencia, de la desesperación que se sentía, de la impotencia que sentíamos muchos allá. ¿A qué poetas lees? ¿Cuáles son tus autores? Con los que llegas en la noche también te olvidas un poco de la chamba del día. Sí, bueno, de influencia en mi poética, William Blake, por ejemplo, el poeta inglés. Aquí en México, un poeta de los que fue muy reconocido en los 80, 90, Efraín Bartolomé, mexicano. Chapaneco, ¿no? Chapaneco, Efraín, un gran poeta. Un poeta muy identificado con la naturaleza, ¿no? Habla, escribe mucho de la selva. Juan Domingo Arbueyes, también mexicano, ¿sí? Sabines, bueno, de México. El clásico Sabines. El clásico Sabines. Otros extranjeros. Por ejemplo, estaba leyendo hace poco García Lorca. Los latinoamericanos. Sí, Baudela. Que unen más la política con la policía, como Roque Dalton. Roque Dalton, no, que es increíble, ¿no? Dalton, el estilo que tiene. O Cardenal, ¿no? Ernesto Cardenal, y que son buenos ejemplos porque son escritores que no caen en el panfleto. Si bien tiene una postura ideológica muy clara, por ejemplo, Dalton era marxista. Guerrillero. Guerrillero, pero siempre parte de una percepción muy personal, que es lo que yo intenté aquí. No hablar de política directamente, sino, bueno, a mí qué me sucedía con ese tema, ¿no? Empieza como una inquietud personal. Y siempre traté de darle un enfoque personal, un tono lírico. La poesía lírica es la que más prefiero, hablando de un tema político o social. Pero entonces, ¿despertar en casa está trabajado más bien cuando vivías en Veracruz? Sí, ahí surge. Como en el 2008, 2009. Luego hay que corregir mucho, ¿no? Sí, bastante. Y la experiencia de sacar un libro, porque también es complicada y más la poesía. Los editores no se animan mucho a publicar la poesía. Además, me imagino que es tu primer libro. Sí. ¿Cómo fue la expresión editorial? Yo siempre estuve buscando en el extranjero, concursos en el extranjero, porque sus convocatorias son más flexibles, son más amplias. España. España, por ejemplo. Este, pues, es un libro publicado en conversión con ediciones oblicuas de España, de Barcelona. Sí. También tengo algunos textos publicados en Argentina, en Uruguay y en Estados Unidos en antologías, pero siempre en el extranjero. ¿Más fácil allá que en México? Me parece que están más abiertos a la poesía. Por ejemplo, el mercado argentino y el español está creciendo muy fuerte. ¿Qué nos pasa en México? ¿Por qué? Teniendo grandes poetas, como los que hemos mencionado, y otros que se nos crean. Sí. Pues, yo creo que hay varios factores, ¿no? Yo creo que el mercado editorial ahorita en México me parece que está muy centrado en la novela. Y creo que hay buenos novelistas. Creo que también la falta de grandes poetas. ¿Y revistas? Revistas. También las revistas de poesía como que están... Por ejemplo, una revista electrónica por internet que está impulsando muy fuerte a la poesía joven es Círculo de Poesía. Sí. Que hay al frente. Y ese movimiento que se está generando en Círculo de Poesía lo encabeza en alguna medida Mario Bojorquez, que es un poeta de mi generación, pero de los jóvenes y de los más destacados ahora, ¿no? Y, bueno, yo creo que las dificultades se deben... Bueno, la... Predomina la educación por televisión aquí en México, ¿no? Bueno, eso afecta a toda la novela. Nuestra educación artística también es, lo comentaba con Javier Bravo hace un momento, que yo soy de la propuesta de que en la educación artística se debe incluir la poesía. O sea, que el muchacho en la secundaria, que, por ejemplo, cuando salga de tercero secundaria, tenga un poema bien escrito, bien medido, bien versificado, porque me parece que es la base... Ya ni la leen. Ya ni la leen, o tienen prejuicios sobre la poesía, que habla sobre mujeres, a veces se relaciona con la cursilería, ¿sí? Y no tiene que ver con eso. No, cuando te ponían en mis épocas a leer Amado Nervo y cosas así, sí, confundías y decías, bueno, pues esto es algo muy fuera de la sensibilidad actual. No, y es que hay que enseñarla, pues, en contexto... No sé si eso sigue o no. Sí, o sea, si vas a enseñarles a Amado Nervo o Díaz Mirón, claro que usan conceptos, tiene una sensibilidad de su época. O Manuel Acuña. Manuel Acuña, pero... Léanos un texto, te invito a que nos lees un texto con el que más te identifiques, o al que tú consideres importante o significativo para que también el público le dé una aprobada a tu escritura. Sí, para invitarlos a que compren... Y luego ya me decís dónde se puede encontrar el libro, ¿no? Básicamente está por internet. Léanos algo primero. Voy a leer uno de los primeros de los poemas introductorios. Extraviados con el tacto herido, nos ocultamos temblorosos en el humo de la noche. Marionetas de una pesadilla, no creemos estar en ella. Una copa de miseria es la rutina, una vasija de lágrimas, una gota de sangre sucia, que lentamente resbala de una cabeza maniatada. ¿Recuerdas el torso de aquel muerto, traspasado por las balas, en el centro de una calma merecida, turbia? ¿Recuerdas el carbón de los inocentes, la túmida lengua de los vencidos, el luto artificioso de los culpables? Continuaremos, furtivos, sobre esta plancha de cadáveres, a cada paso más ciegos y espectrales. Ese es uno. No, bueno, me gusta, me gustó. Los temas luego se cimbran, pero pues los vivimos antes, ¿no? Pero ahora también. Sí, estas preguntas me las comencé a hacer porque al mismo tiempo que sufríamos esa situación en Veracruz, también éramos indiferentes por seguridad o por necesidad, ¿no? No podían suaticar del tema en el café porque no sabíamos quién estaba lo de nosotros, ¿no? Entonces parecía que la memoria se perdía, ¿no? De los compañeros que desaparecían o de la gente que asesinaban en las calles, ¿no? Entonces que perdiste compañeros cercanos en los medios. Yo perdí dos compañeros cercanos en los medios. Entonces, no sé si puedo leer otro. Bueno, voy a leer este, que me lo han comentado también. A ese que sufre de fatiga por leer a Balzac, a ese que al oír de Tolstoy grita sin saber guerra y paz, a ese que descubre los amorosos y el resto de la semana se dice encantado de las hojas y los insectos, a ese que sólo sabe del peculado, las cuatro, cinco palabras de los encabezados, a ese que usa los libros de tapiz multicolor sobre los estantes del olvido, a ese que finge una letanía de grave erudito tras leer, moda ligera, el código da Vinci, a ese que ni las novelas solapeadas ni las cortedades del Twitter lo empujan a romper su dieta de telenovelas y afiches, a ese el candidato cordial que promete mundos nuevos y no conoce uno solo de los grandes mundos de Víctor Hugo, a ese castíguenlo, cuelguen en su flácido pecho el más deshonroso letrero, hagan que en su mente rueden las tinieblas de un escabroso seno, hállenlo en las pobres escuelas donde la ciencia es un eco de repetidas lecciones sin cebo y en el vecino sonriente que sin pena se ufana de ser un hueco, persíganlo en los despachos del municipio, en los salones de la bolsa, en los más caros negocios, en el prestigioso bufete de una marca poderosa, y atrapado, hátenlo de rodillas y manos en el húmedo pupitre, síguenlo a la luz directa del sol y dicten a este peculiar malhechor la condena de leer al tacto en relieve los libros empacados y eternos por siempre, a ese, castíguenlo. Muy bien, muy buen texto, muy bien. ¿Dónde consigue...? Este también lo comentaron. Ya ha recibido buenas críticas, las he leído en sitios especializados. ¿Dónde se puede conseguir el libro Despertar en Casa? El libro, aquí en México, básicamente por internet, lo pueden buscar en la página de Ediciones Oblicuas, tenemos un micrositio, despertarencasa.com, ahí están las ligas hacia Amazon, Cobo. ¿Está en Amazon? En Amazon, ahí lo pueden... Solo el papel, no el libro. En Amazon lo pueden conseguir impreso y digital. Ok. Nada más en Amazon impreso, que es una... Pues ha significado una desventaja aquí en México, porque el libro todavía se compra mucho impreso, ¿no? Pero... En la poesía yo creo que más, como que no te sabe leerla. Sí, es lo que me han dicho, ¿no? En la pantalla, en la computadora. Conocidos, amigos que prefieren tener el libro, en la mano. Y, bueno, en Amazon, impreso, digital. Y en Ediciones Oblicuas, nada más digital. ¿Aquí en León no será bueno que lo tengas en Gandhi o en el fondo? Sí, estoy en pláticas con unos amigos que tienen una editoria en Argentina. Ellos tienen un sistema bajo un pago para poner en los portales de varias librerías del mundo, de varios países, poner los libros, ¿no? Entonces, estamos en pláticas para que en el portal de Gandhi, del ermitaño y de las librerías de la UNAM, esté en el portal. Aproximadamente. Sí, para que se distribuya ahí, ¿no? Entonces, por lo pronto, Amazon me parece la solución más práctica. Despertar en casa es Sergio Martínez. Tiene una poesía de la que usted escuchó aquí, pues ya una muestra, muy vinculada a lo que pasa en estos momentos en México, en Guanajuato, pero con otra forma de ver las cosas, ¿no? No con la crudeza con la que estamos todos los días enfrentándonos, sino líricamente, porque todas las experiencias sirven para eso también. Sergio, muchas gracias. Gracias. Felicidades por este libro. A ti, Arnoldo. De veras, un gusto. Déjenme ir a deportes, tener una pausa para llegar con los deportes, y con eso cerrar ya el día de hoy este espacio, la revista de la UNAM. Regreso.